Hoy nos encontramos en Lautaro con Esquina con Moller, a mi espalda Optical Linares, uno de nuestros más queridos auspiciadores. En este mes de noviembre están de aniversario, así que venimos a buscar algunos regalitos. Yo vengo a eso. Bueno, nos encontramos ya desde el interior de la mejor óptica de todo Linares y de todo el Maule Sur. Me atrevo a decir, óptica Linares, que este mes de noviembre celebra su tercer aniversario en esta ciudad. Y estamos acá con el vendedor estrella, el comerciante número uno de esta óptica, el señor Eder. Eder, primero, ¿cómo estás? Todo muy bien, muchas gracias. No, me quita el micrófono, si yo soy... Gracias por venir, primero que todo. Primero es que nos encontramos acá y para nosotros es un agrado tenerlo en nuestro local. Como están de mes de aniversario, supongo que habrán sorpresitas, regalitos. Yo vine a buscar mi regalo. Dentro de lo que seleccionamos, la verdad que tenemos un... Una bolsa, tenemos una bolsa. Tenemos una pieza que yo creo que te va a quedar fantástico. Así que si gustas, por favor, ten la gentileza para el público. Siento la fama con esto. Extraordinario, el lente de óptica Linares, un marco espectacular. Mira, la colección Dakar anda muy bien, la verdad, anda muy bien. Anda tan bien como yo arriba de una moto. Como me llamo Francisco López, me han dicho muchas veces que tengo algo... ¿Esto era el tejido? Suéter López. Tenemos la posibilidad de atenderte a muy buenos precios y muy buenos productos. Porque trabajamos solo con cristales alemanes de la línea Robbenstock. Tenemos la ventaja de hacer lentes progresivos, los cuales multifocales. El cliente llega, escoge una pieza, en este caso un armazón. Te lo colocas y perfectamente lo trabajamos mediante esta cámara fotográfica que si el notero o el amigo nos puede ayudar. Sacamos la fotografía en línea y podemos dejar un lente personalizado para que sin duda no tenga ningún inconveniente. Podemos verla, por favor, córrase de ahí, señor. Ya tuvo bastante fama. Lo que pasa es que le vamos a contar a la gente. Está José Lara Carter, nuestro bombero estrella que tuvo mucha fama con el comercial. ¡Dale, hombre, dale! Comentar aparte que tenemos también la línea ESOL, la que está a su espalda, Cacharel. Tenemos precios únicos en la zona, tienen un año de garantía, andan muy bien. Lentes polarizados. Para la conducción es fantástico. También tenemos un stock bastante grande, amplio aquí en la óptica. Por aquí, no tenga miedo, camarógrafo. Por aquí, mire, podemos ver los otros modelos. También tenemos productos de la línea NEUS nacional. Precios desde los 29 a los 34 900. Ideales para la conducción, como reitero. Y también línea Boutique. Eso es lo que les mencionaba. Eso es Dakar. La verdad que el precio también nos acompaña y hacemos las invitaciones por ello para que nos puedan visitar. ¿Tiene buena labia, buen bla, bla? Podemos hacer algo, de pronto un canje. A mí me han despedido ya tres veces, vi el Inar. Así que, de hecho, después la idea. Un día podríamos hacer un intercambio. Que él salga a notear y yo vengo a atender óptica a Inar un día. Y mira, la cámara me dice que sí, porque no pierde nunca, no pierde nunca. Hacemos una invitación también al público en general que tenemos los instrumentos necesarios. Que de pronto, si quieres medir, venir a revisar. Hay un blooper, perdón. Me enteré que hizo la estupidez más grande del mundo. Por la compra de cualquier producto te llevas un chocolatito. Esto es de cortesía directamente. Así que te invito. Amigo, yo sé que usted no come chocolate, pero igual... Ahí tiene un chocolatito para usted. Inserte risas de José Miguel Viñuela. Todas las personas que hayan visto este video, en este caso les ofrecemos, o nomás que le ofrecemos, le regalamos un 40% del valor del producto. O sea, tiene un 40% de descuento sobre este producto de la línea Dakar, como el que portas tú. Y para la gente que comparte este video, obviamente recuerden compartirlo en modo público para que nosotros podamos verlo. Vamos a sortear dos gafas de la línea Dakar entre las personas que compartan este video en su Facebook. Así que estén atentos a los concursos y a las sorpresas que tiene Vive Linares y Optica Linares en su mes aniversario. Su tercer aniversario. Bueno, nosotros tenemos que también entregar un premio, ya que Tiffany, en un video anterior, prometió sortear unas gafas gentileza de Optica Linares a quienes comentaran Optica Linares en su foto de Milano Models. Y aquí tenemos a los participantes. Tenemos unas tarjetas. Esto está completamente... De hecho, lo vamos a mezclar incluso porque pueden decir, no, tienen las tarjetas arregladas. Sí, de hecho, todas dicen José Lara Carter. ¡Dale, güey, dale! Vamos a ver a quién le entregamos la suerte. Vamos, vamos, vamos. No, pero vamos a hacer una dinámica. El primero, al agua. Fernando Vázquez, ¡pá afuera! Segundo, al agua. Edgardo Hernández Castillo, ¡pá afuera! Este es el ganador o ganadora. La ganadora es... Carla Nicol Parada Garrido. Aquí faltó especial, los confeti y todo, pero no importa. Optica Linares, la óptica número uno de toda la región del Maule. Esto fue Vía Linares y nos vemos desde otro lugar. Esto fue Vía Linares y nos vemos desde otro lugar.